Hola a todos, soy Rebeca de Alba, Omicha Cosplay, aquí estoy junto con Haruhi para invitarlos a todos a la Expo Kirei 2012 que se realiza en los Moches Sinaloa, en la cual seré invitada a cosplayer y juez. Estoy realmente muy emocionada por ir y convivir con todos y divertirme, porque para eso son las convenciones, para divertirse. Y pues también aprovecho para mostrar un agradecimiento a los organizadores de esta Expo, que son Carla, Ax y Marcelo, muchas gracias por esta oportunidad, realmente no se imaginan lo que me siento. Y pues chicos, los dejo con la invitación abierta, que vayan a concursar, que vayan a divertirse, también habrán muy buenos invitados, por ejemplo mi amiga Mel, Naru, Evelyn, Alfonso Obregón y Hugo Núñez en la parte de actores de doblaje. En serio que esta convención va a ser muy divertida, vayan, los recomiendo, aquí Haruhi también les dice que vayan, y pues Expo Kirei 2012, los Mochis, en menos del mes, será el 30, 31 y 1 de abril, así que pues vayan, vayan al desfile, vayan a los dosis de convención, nos vemos, me despido, Rebeca de Alba, Sayonara.